Buenas noches, bienvenidos a los profesionales de Canal 4 Televisión, una noche más con ustedes y en este caso vamos a estar esta noche o va a estar con nosotros, don José Ángel Hernández, que es el Secretario General de la Federación del Transporte, no sé si de Gran Canaria o de la provincia de Las Palmas, pero antes vamos a saludarlos, José Ángel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya que he puesto la duda de si la federación es de la provincia o de la isla, antes dígame, ¿la federación es insular o es provincial? En realidad de todo porque es regional. Ah, es regional. Nuestra federación tiene la implementación en las siete islas, de hecho somos la organización que tiene ámbito regional en todas las modalidades de transporte. Ah, pues debe ser de las pocas federaciones que de regional, ¿no? Sí, sí, somos pocas las que tenemos ámbito regional, pero nosotros somos una de ellas y también somos de las más antiguas, además. Surgimos justo con el inicio de la democracia, surgió la primera ley de asociacionismo en España y casi todas las federaciones o asociaciones más antiguas, la fecha de prostitución está en torno al año 79, 80, finales del 78. Bueno, pues ya es importante. Y entonces, ¿entre ustedes también hay pleito insular o no? No, afortunadamente, por lo menos en la parte del asociacionismo empresarial en el sector del transporte, hasta ahora hemos conseguido sortear el tema del pleito insular. Eso no significa que no tengamos nuestras diferencias de opiniones, pero hemos tenido de momento la capacidad de solventar las actitudes internas dentro de la casa y afortunadamente hemos podido tener una voz unificada frente a las administraciones públicas. Bueno, y con respecto a la federación, ¿qué sectores abarcan? ¿Qué tipo de transporte abarcan los empresarios que están en ellas asociados? Bueno, nosotros fundamentalmente tenemos varios subsectores. Tenemos el transporte de viajeros en todas las modalidades, es decir, transporte público regular de pasajeros, transporte escolar, turístico, todo lo que es transporte de pasajeros en guagua. También tenemos transporte de mercancías en todas sus variantes, mercancía general, contenedores, mudanzas, transportes especiales en grúas, todo lo que es transporte de mercancías. Tenemos también una asociación que es la Asociación Canaria de Empresarios de Ambulancias de Transporte Sanitario. Y tenemos también un colectivo dedicado al alquiler de vehículos, tanto a Rentacar como el tema de limusina. El único sector que no tenemos incorporado en nuestra federación es el sector del taxi, pero tiene su propia confederación regional del taxi, con lo cual digamos que entre estas dos organizaciones somos patas complementarias de lo que sería la representación general del transporte en Canarias. ¿Y solo abarca a empresarios que tengan trabajadores o también a empresarios autónomos? Tenemos de las dos clases, es decir, tenemos muchísimos autónomos, tenemos muchas pequeñas y medianas empresas, microempresas, pero también grandes empresas, es decir, la FED tiene todos los escalafones en volúmenes de transporte que pueden existir, sobre todo porque además nadie nace como gran empresa, sino si empieza el pequeñito y las nuevas incorporaciones suelen ser siempre de personas emprendedoras que se van introduciendo en la actividad. Bueno, hablando del transporte, que es una, hay que decirlo también para que lo tengamos presente, en Canarias si algo es importante es el transporte, por muchos motivos, ¿no? Porque no tenemos las vías férreas que hay en otros sitios, etcétera, ¿no? O sea, el transporte para nosotros en Canarias es un elemento importantísimo. Y últimamente estamos hablando del tema de los activadores portuarios y hay mucha polémica con un decreto que el gobierno quiere aprobar y que, bueno, ha sido rechazado, en este caso por los trabajadores. Y me gustaría un poco conocer la opinión de la federación con respecto, por una parte, al decreto y por otra parte el conflicto, o empezamos primero por el conflicto. ¿Cuál es la realidad del conflicto? Para que nuestros televidentes lo sepan. Bueno, vamos a ver, yo en principio hablar de los activadores es de una materia que tengo colateral, porque realmente nosotros estamos en el transporte, pero es verdad que dentro del, digamos, del recinto portuario o de los recintos portuarios, los colectivos más numerosos y que más se hacen ver son los activadores y los transportistas, además históricamente hemos sido ambos los más batalladores de cara a la opinión pública. En este caso, la visión que tenemos nosotros desde el colectivo de los transportistas es la siguiente. Ha habido un problema que se resolvió a nivel europeo por una sentencia que obliga a la liberalización de los servicios de contratación de maniadora portuaria. El gobierno de España está obligado a cumplir esa sentencia. Las dificultades surgen no solo ya de los problemas derivados de ese cumplimiento, sino cuando se intenta además añadir otra serie de cuestiones accesorias que, digamos, no forman parte estrictamente de lo que Europa viene obligando. Y es donde surge una tensión entre el colectivo de activadores y la propuesta, en este caso, del Ministerio de Fomento. En lo que a nosotros nos afecta, pues bueno, cualquier estornudo que haya tenido históricamente el colectivo de los activadores, pues ese estornudo que primero lo siente es el transportista. Si los activadores afrontan una huelga, un paro, una ralentización de servicios, o simplemente hacen una asamblea y dejan de trabajar una hora diaria, el que lo sufre en primera línea son las empresas del transporte. Y por lo tanto estamos muy interesados en que este conflicto se solvente cuanto antes, precisamente para poder recobrar la normalidad en los puertos. A pesar de que debemos reconocer que, por lo menos en los puertos en Canarias, durante este conflicto tan importante, el personal de los activadores ha respetado bastante y han trabajado de una manera bastante, incluso más puntual, que digamos que en épocas donde no había conflicto, porque están tratando de demostrar que están luchando por una causa pero que no están queriendo fascinar a nadie. Es verdad que tenemos problemas operativos en el puerto, hay atascos permanentes en las terminales, retrasos en la hora de recogir las cargas, pero son por motivos organizativos, no específicamente por un problema que esté, digamos, llevando a efecto el personal portuario. Lo que es cierto es que esta situación no puede extenderse en el tiempo por mucho más. Por un lado, el gobierno de España ya ha empezado a, digamos, a pagar 147.000 euros diarios de sanción a Europa por no haber conseguido llevar adelante un decreto. La visión que tenemos es que una gran parte quizás del apoyo de muchos partidos políticos a la postura de los activadores no sea realmente un apoyo a los activadores, sea un intento de dar una patada al gobierno, pero apoyándose en esto, y por lo tanto es una negociación que está bastante desvirtuada y debería cuanto antes cerrarse, porque insisto, a partir de esta semana nos está costando todo con dinero y por lo tanto eso hay que cerrarlo cumpliendo lo que dice Europa, es decir, la liberalización del sector. No es menos cierto que a fecha de hoy no hay mucho personal con la preparación que tienen los activadores para el manejo de las máquinas que ellos utilizan cada día, pero sí es verdad que con las tasas de paro no creo que tardaran demasiado tiempo en formarse un nuevo personal que pudiera acceder a ese tipo de profesión. Y ellos aparentemente lo que están buscando es salvaguardar la posición profesional de los que ahora prestan el servicio antes de que puedan entrar nuevas personas al sector. Y eso lamentablemente a todos los sectores nos gustaría tener una exclusiva, pero hoy día el mercado es abierto, es libre y ya la época de los cotos cerrados se ha terminado. Bueno, no todos, porque ahora hablaremos, hay otros sectores que también sigue siendo un cotos cerrado. Pero bueno, aparte de eso, si el gobierno quitara aquellos elementos que no están en la sentencia de Europa, ¿se podría solucionar el problema? Bueno, se facilitaría de una manera bastante importante porque entre otras cuestiones discutir de lo que pueda ser voluntario, que serían los accesorios, puede ser una discusión interminable. Discutir del cumplimiento de una sentencia tiene poco recorrido, porque la sentencia dice lo que dice y hay que cumplirla, se quiera o no se quiera. Por lo tanto, ahí es algo donde ningún partido se podría poner a hacer desquisiciones de ningún tipo. Y eso evidentemente facilitaría normalmente la salida de este toñadero, que entre otras cuestiones, las propias instituciones europeas también están empezando a lanzar el mensaje de que, oiga, nosotros lo que hemos dicho es esta sentencia y no todo lo demás que se ha añadido. Con lo cual, no se puede lanzar el mensaje de que se está intentando llevar a cabo este proyecto porque es que manda Europa, porque Europa no ha mandado todo lo que se está planteando. Con lo cual, la responsabilidad de que el conflicto continúe también está en manos del gobierno. De todos los partidos políticos, porque este gobierno no tiene mayoría absoluta y por lo tanto, para que prospere o no prospere el decreto, hace falta 176 votos en el Congreso que no tiene el Partido Popular, tienen otros partidos políticos y de momento, insisto, la visión que tenemos desde nuestro sector, que puede estar equivocada, es que una gran parte de los partidos que no conforman al gobierno minoría está jugando más a darle una patada al Partido Popular que realmente a valorar la realidad del problema que tiene España en este momento. Claro, pero por otro lado, si lo que me está planteando el gobierno es un exceso con respecto a la sentencia, lo razonable es que quienes nos están de acuerdo con ese exceso, pues no lo apoyan, ¿no? Sí, eso es evidente, pero en todo caso, para clarificar la postura, insisto, y no estoy nombrando ningún partido, sino todos los demás, lo fácil sería posicionarse en lo que usted acaba de plantear. Nosotros no apoyaríamos ese decreto porque tiene accesorios, pero sí apoyaríamos el cumplimiento estricto de la sentencia, y eso en el momento medio lo ha dicho, la gente lo que hace es oponerse y decir que no al decreto del gobierno, sacarse fotos con los activadores, pero no realmente hacer una propuesta que pudiera desbloquear la situación. Esa papa caliente se la dejan al gobierno. Bueno, ya un poco verificado el tema del conflicto de los portuarios, que no es realmente transporte, pero tiene que ver mucho con el transporte. Sí hay un sector que es transporte, que es el sector del taxi, y me decía antes también Don José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Transporte, que los taxistas no están en su federación, sino que tienen una confederación del taxi, ¿no? Pero bueno, sí también lo podemos hablar, ¿no? En el caso del Tel de Ingenio tenemos un problema de tensión multipiempos, que es el que está motivado por el aeropuerto de Gran Canaria. Parece ser, bueno, desde el año pasado, hace algunos años, el gobierno intentó, a través de una norma también, de un decreto, pues que los taxis de Gran Canaria pudiesen acceder al resumen aeroportuario. Al final eso, el cabildo creo que se opuso, ¿no? Quiero creer que fue así. No, a ver, el cabildo fue el que impulsó el que se abría del aeropuerto a los taxis del resto de la isla, ¿vale? Y luego hubo una oposición, evidentemente, de los taxistas, pertenecientes a este caso, principalmente al Tel de Ingenio y de aquellos otros municipios que se pudieron congratular con estos dos colectivos, pero quien inició la apertura del aeropuerto fue el cabildo de Gran Canaria. El cabildo de Gran Canaria. Y el gobierno, entonces, era el que se oponía, ¿no? También. Vamos a ver. A mí me gustaría tener la oportunidad un poco de centrar esta historia, porque, claro, es una historia larga y cada uno cuenta el trozo del cuento que le interesa. Realmente pasa lo siguiente. Históricamente, desde siempre, el aeropuerto ha estado abierto a todos los taxis de la isla. Abierto en el siguiente sentido. Podían entrar a cargar mediante un transfer, que es un documento, donde declara que voy a buscar, es decir, soy un taxista que no pertenezco en el Tel de Ingenio, que es el terreno sobre el que está sentado el aeropuerto y como pertenezco a otro municipio, voy a cargar a un cliente concreto. Y con un documento declaro quién es la persona que voy a buscar. Por lo tanto, no voy a captar clientes a quitarle el trabajo a nadie, sino ya voy precontratado. Eso siempre ha existido. Siempre. En el año 2012, el gobierno de Gran Canaria saca una normativa por la cual lo que establece es lo siguiente. En principio, solamente podrán entrar a cargar a los aeropuertos, los taxis de los municipios donde esté situado esa infraestructura aeroportuaria, salvo que el cabildo correspondiente, que así lo considerara, hiciera un trámite y declarara el aeropuerto como zona sensible, digamos, como zona importante para la isla y que por lo tanto tiene que ser explotada por un cliente. Eso básicamente lo que hace el gobierno es cambiar las reglas del juego, que había hasta ahora, perfectamente lícito, pero las cambia lanzándole las patatas calientes a los cabildos. Si algún cabildo quiere tener el valor de enfrentarse a los taxistas del municipio donde está el aeropuerto, pues que lidie esa batalla a nivel insular. Algo que en principio no podía entrar en las quinielas es que el cabildo de Gran Canaria se lanzara a esa empresa. De hecho, en la legislatura anterior, donde gobernaba el cabildo después del Partido Popular, se inicia ese trámite y se declara zona sensible en el aeropuerto del municipio de Gran Canaria. Es decir, que aunque la ley regional decía que a priori no podía entrar nadie, salvo que el cabildo lo dijera, el cabildo dijo que sí. Una vez dicho que sí, pues empiezan una serie de recursos, de interposiciones por parte de colectivos de taxistas que al final de todo el recorrido se le sigue dando la razón al cabildo porque hizo el trámite adecuado y el que permite la ley. Por eso hoy los taxistas de por qué municipio de Gran Canaria pueden acceder al recinto aeroportuario, eso sí, con una contratación previa. No pueden acceder a ponerse allí a ver quién les llama. Se le tiene que ir con nombre y apellido. Y es en el punto en el que nos encontramos. ¿Qué sucede? Que estas heridas del sector del taxi quedan siempre latentes, no se cierran fácilmente. Entonces, pues los taxistas en este caso, estén de ingenio, continúan con la aspiración de que de alguna manera se vuelva a cerrar el aeropuerto solo para sus taxistas y los taxistas del resto de los municipios, pues continúan con la presión de que eso no se cambie. Y es el momento en el que nos encontramos. Desde el punto de vista nuestro, de la Federación de Empresarios de Transporte, que insisto, no tenemos taxi, nosotros a priori, lo lógico sería pensar que estuviéramos del lado de los taxistas, en este caso de tel de ingenio, que no quieren que nadie entre al aeropuerto porque evidentemente mientras menos taxis haya, se supone en teoría, que más clientes habrán para las guaguas, que son los que nosotros representamos. Pero ciertamente entendemos que el mundo va evolucionando hacia unos mercados más abiertos, hacia una, no sé si llamar, liberalización y realmente tratar de poner corralitos en un mundo donde realmente está comercializado a través de internet y donde ya nos viene cada vez un número mayor de visitantes que contratan ya no con una agencia de viajes, sino directamente con el hotel, con la guagua, con el restaurante, es intentar vivir en un mundo cada vez más lejano a la realidad. Y por eso cuando la mamá es preguntada hemos dicho que nuestro parecer es que entendemos que el aeropuerto debe ser un recinto abierto con las condiciones que se deben establecer porque es verdad que están en el territorio de los municipios como son tel de ingenio y son quienes tienen derecho a explotar esa clientela, pero eso nos debe implicar impedir el que pueda entrar a alguien más que tenga un servicio pre-contratado. Y históricamente pues nos hemos planteado en esta otra, en esta otra tesis. Circunstancia que además pues se repite en los principales aeropuertos de España, es decir, en Barcelona, Madrid, en Alicante, en Valencia, en todos esos aeropuertos hay la posibilidad de que los taxistas de los municipios cercanos puedan acceder con una previa contratación a recoger a los clientes que tengan concertados. Bueno, pero ¿y si extendiésemos esa posibilidad no solo al aeropuerto, sino por ejemplo, yo soy de Terde y estoy en una clínica en Las Palmas y quiero llamar a un taxi que venga a buscarme, no lo puedo hacer. Ahora mismo la normativa habla de recintos portuarios o aeroportuarios porque cuando se hizo la ley que la hizo el gobierno de Canarias entendía que los polos de atracción de pasajeros y digamos donde hay un foco de negocio para el sector del transporte del taxi eran principalmente los puertos y los aeropuertos donde se mueve la gente, ¿no? Y actualmente un taxista de tal vez puede ir al puerto de la luz a Las Palmas con una previa contratación porque era un municipio que no es el suyo, pero lo puede hacer perfectamente o un taxista de ingenio, es decir, que es un tema bilateral donde se pueden cruzar ampliamente. Lo que si no pueden hacer es ir a una clínica de Las Palmas a buscar un cliente precontratado como tampoco un taxi de Las Palmas no puede venir a un centro de tele a buscar a un cliente porque no entra dentro de lo que es la zona de contratación previa. Las zonas sensibles están declaradas por estos aeropuertos y es donde único la ley permite hacer esto. Si se cambiara la ley y se abriera el mercado a que cualquier taxi con previa contratación puede ir a otro municipio, habría que cambiar la ley. Es un debate que se puede afrontar y tratar de hacerlo. En la última parte de la legislatura actual, antes de que se rompiera el pacto de coalición canaria con el Partido Socialista, la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias lanzó un proyecto donde aparentemente, digo aparentemente porque era un proyecto de fase embrionaria, no estaba trabajado en su fase final, parecía apuntar la posibilidad a que se trabajara en lo que es la insularización del taxi, es decir, establecer tarifas unificadas en todos los municipios de cada isla, en que se pudieran intercambiar servicios y en abrir un poco eso más. Pero desde luego, esa línea que aparentemente a nivel europeo es la que parece que marca el futuro en un sitio tan pequeño como este, donde los taxistas no pueden hacer largos recorridos, están circunscritos a una isla pequeña, a unos municipios y unos pueblos de atracción económica muy concentrados como son puertos, aeropuertos y municipios turísticos. Hace falta mucho diálogo, mucho consenso porque se pisan intereses que pueden dañar gravemente a determinados profesionales del sector y no es una cuestión que se pueda arreglar con dos reuniones en el mes y medio, es decir, algo que requiere de mucho consenso. Los propios taxistas, entre ellos tienen, digamos, dos bandos o dos grupos los que están a favor de que los aeropuertos sean abiertos, incluso los que están a favor de la insularización y otros grupos que no, es decir, normalmente aquellos colectivos que pertenecen a sitios donde hay aeropuertos o puertos demás suelen ser más cerrados porque pretenden hacer valer su exclusividad y los que están en municipios que no tienen, digamos, nada especial, los buscan la apertura, el aperturismo. Es cierto que hay más municipios que no tienen atractivo económico que los que lo tienen. Y digo yo, si Europa habla de la liberalización, ¿por qué no se puede liberalizar el sector del taxi? Hubo otros sectores, pero en este caso, ¿yo puedo montar o comprar un camión y poner más de transporte a mercancía? Sí. Puedo. ¿Esta liberalizaba esta? Si lo compré aquí, cumpliendo los requisitos legales de seguridad y documentales y demás, no hay ningún contingente como si hay unos taxis. Es decir, una persona que diga, quiero hacerme taxista en Telde, no puede, porque hay un número que el ayuntamiento ha fijado, que es el número máximo de licencias, y mientras no se den más licencias no se puede hacer taxista, salvo que le compre el taxi a un taxista actual. Pero no puede decir, me compro un coche, lo pinto, y le pongo el taxímetro, y le pongo en la calle. Eso no existe. En el resto de los sectores sí. Quien quiera montar una empresa de ambulancia lo puede hacer. El dinero lo compra y cumple los requisitos. Quien quiera poner camión lo puede hacer, quien quiera poner huevos lo puede hacer, y quien quiera poner cualquier tipo de negocio lo puede hacer. El taxi no, porque está contingentado por el número de licencias municipales. Y la pregunta es, ¿si Europa aspira a la liberalización porque eso parece que es mejor? Yo no lo sé, pero digo que el objetivo no ha llegado todavía en ninguna parte de Europa a la liberalización del taxi. Sí, se ha llegado, y de hecho las instituciones europeas ya han lanzado oficialmente el mensaje de que el marco de desarrollo de los servicios del taxi, tal como lo conocemos en España, está agotado. Que hay que terminar con eso y que hay que liberalizarlo. En España hay un organismo que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia, la gente lo sigue conociendo, como se denominaba antes, que es el Tribunal de la Competencia, que ya ha lanzado varios dictámenes diciendo que el servicio del taxi tiene que estar abierto, generalizado. Que se pueden poner las normas que se quieran, pero siempre y cuando cualquier persona que quiera hacerse taxista y las cumpla pueda hacerlo, cosa que hoy no es posible. Este debate me gustaría engancharlo con un asunto que está muy de moda, que es la mal llamada economía colaborativa. Es decir, los gobiernos todos, no solo en España, están jugando a una doble baraja que es muy peligrosa. Tienen un sistema de, en el caso del taxi y de otras actividades, muy reglamentado. El taxista tiene que cumplir un montón de normativas. El vehículo no puede tener más de unos años de vida, tiene que tener un taxímetro calibrado en un sistema homologado, tiene que pasar unas revisiones, el chofer tiene que ir uniformado, tiene que cotizar la seguridad social, padrones impuestos, etcétera, etcétera. Y se está permitiendo que al mismo tiempo otras plataformas que a través de Internet fomentan la contratación de servicios entre particulares, hagan el mismo tipo de servicios sin tener que cumplir todo este normativo. Me refiero, por ejemplo, al caso de Uber o al caso de BlaBlaCar. En teoría se supone que a la economía colaborativa es cuando varios ciudadanos se ponen de acuerdo para compartir gastos. Pero la realidad es que el caso de Uber, el nombre Uber porque es el que no directamente ataca al sector del taxi, Uber es una multinacional que a través de Internet vende servicios de transporte pero que los realizan ciudadanos particulares sin licencia, sin importar si tiene seguro o no, ni qué calidad tiene el coche, ni qué cualificación tiene el conductor, ni qué tipo de seguro, ni qué tipo de nada. Y los gobiernos lejos de ponerle cerco a esa actividad, pues se han quedado en una posición, digamos, dudosa porque políticamente parece muy moderna la economía colaborativa, permitir que todo el mundo haga lo que quiere. Si realmente esa fuera la línea que quiere marcar Europa, que quiere marcar el gobierno de España, debería decirlo claramente y todos nos hacemos economía colaborativa. Es decir, devolvimos al ayuntamiento la licencia de taxi y cada uno que se defienda como pueda. Pero los gobiernos quieren políticamente ante la ciudadanía ser liberales y que cada uno haga lo que quiera, pero al mismo tiempo tener la seguridad de que si la cosa va mal, siempre habrá un servicio oficial de ambulancia, de taxi, de camiones, de guagua, que pueda sacar el trabajo adelante. Y el sector del taxi, a mi juicio, está demasiado volcado en una lucha interna por el aeropuerto, por las guerras intestinas entre municipios, por los propios colectivos y están dejando que crezca ese monstruo de la economía colaborativa que ya afecta no solo al sector del taxi, hay empresas de economía colaborativa en el actuar de viviendas privadas, en el caso del BNB que es muy famoso, está empezando la economía colaborativa en el caso de los productos alimentarios, personas que venden productos alimentarios sin ser restaurante, ni una empresa, ni licencia de manipulación de alimentos, ni nada por el estilo, y las administraciones están permitiendo que se abra ese campo, que parece muy bueno, porque quien no tiene nada que hacer, aparentemente puede iniciar una vía de ganarse la vida por ahí, pero lo que no podemos es exigir un montón de leyes a unas personas y permitir que a un tiempo u otra no cumplan nada. Y ese problema lo tienen los taxistas de toda España, de toda Europa y ahora mismo a nivel mundial, hay problemas muy gordos con la introducción de la economía colaborativa. A Canarias no ha llegado como tal la economía colaborativa, pero sí tenemos una parte muy importante de economía, vamos a llamarle sumergida en el sector del transporte, relacionada fundamentalmente con los centros turísticos. Hay muchas personas que con vehículos particulares, incluso a veces con vehículos de empresas de alquiler, alquilan pequeños microbusas de ocho plazas, de nueve plazas, y se indican en ir al aeropuerto, aparentemente con una apariencia externa de ciudadanos que van a buscar a personas conocidas, pero realmente se están anunciando por internet y cobran por realizar esos servicios, y eso está empezando a hacer daño, en primer lugar al sector del taxi, y en segundo lugar al sector del transporte en guagua, porque son clientes que están siendo transportados en canarias que están al margen de la ley. Y digo yo, si el gobierno liberalizara el sector del taxi, esas personas que quieren hacer ese transporte, que lo hacen de forma paralela o, digamos, alegana, pues podrían pintar su coche de taxi y trabajar como taxistas, y entonces lo tendríamos legal. Lo podrían hacer, pero mi opinión es que eso no sucedería así, porque quien es un operador ilegal, lo es porque la ilegalidad tiene unos costes que no tendría dentro de la ley, y lo que pretende... Porque no pueden ser legales, porque en este caso en el taxi no pueden. No, en el caso del taxi no, pero en el caso del transporte de personas que también afecta a guagua, sí lo pueden hacer, y no lo hacen. Quiero decir, las personas que operan al margen de la ley fundamentalmente pueden tener algunos un problema de acceso al sector, pero no serán todos. Siempre quedarán personas al margen de la ley que lo que buscan es poder vender un servicio más barato que el servicio oficial que pueda prestar un taxi, y para ser más barato lo que necesita es tener menos costes. Para tener menos costes lo que tiene que tener es no pagar seguros sociales, no pagar impuestos, en definitiva no pagar lo que cuesta mantener una empresa. Y ahí principalmente de lo que carecemos en Canarias, y concretamente en en Canarias, es de servicios de inspección que se dediquen a controlar esto, porque hay servicios de inspección que controlan a los taxistas que están legalmente constituidos, que controlan a las guaguas que están legalmente constituidas y a los camiones. Y a veces encuentran irregularidades, porque como todos los sectores las hay, pero nunca miran lo que está fuera de la ley. Solo se dedican a vigilar a los que les aparecen en el listado de empresas, evidentemente el que está al margen de la ley no está en el lugar de las empresas. Y ese foco económico cada vez se está convirtiendo en un foco económico mayor. Basta meterse en internet y solicitar información en transportes en Gran Canaria y aparece un número mayor de ofertas que de empresas de transporte legalmente constituidas, lo cual quiere decir que hay muchos operadores al margen de la ley. Bueno, pues ahora sigamos hablando de transporte, que hay muchas más cosas de las que se puede uno hablar, porque además que no es fácil, es un mundo muy complejo. Pero antes vamos a ir a publicidad. Un minutito y regresamos al inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!